Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Espero que disfruten de nuestra música. Nosotros somos balada poética. A los humanos, lumbar, el cielo de las ocellas. La lluvia tiene duendes y sonidos, tiene voces, cristales, arquitectura de asombro desmayando, resentidos alfabetos de llanto y de terror. Sentidos alfabetos de llanto y de alegría, que el mundo es diferente en ti. Para que anotar con sus ángulos el surgimiento de luz preciosa, luz de la luz despedida, 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 luz de la luz despedida. Un portal es la ruta que motiva pan y polvo, juguetes, delantales, y en su espejo frutal, tiene cautiva la patria original de los maizales. Amoraré la tierra de horizonte sin final, seguiré la huella de tus pasos junto al mar, no dejaré que el miedo pueda con mi libertad, entenderé mis alegrías, compartiré mis utopías, que el miedo pueda con mi libertad. El alma es un temblor, le hace una oración, por su bienestar.